¿Cómo seducir a un hombre? Si quieres demostrar al hombre Aries lo mucho que tienes en común con él, lo mejor es hacerlo no con la ayuda de palabras y discusiones, sino con hechos. Aries y Sagitario tienen el mismo temperamento, ambos tienden a notar, en primer lugar, las acciones, y luego su fondo. Salgan juntos de excursión, vayan al estadio, saquen a pasear al perro. El ocio activo les acercará más que cualquier revelación sobre sí mismos. Vale la pena recordar que el Aries se enciende fácilmente y se apaga rápidamente. Y si se produce una decepción, devolverle el interés es casi imposible. Por lo tanto, tratar de mantener constantemente en el tono, ser para él interesante y deseable. Con su carácter no es difícil. Independiente Amazon Sagitario siempre será para Aries una presa deseable, que nunca está completamente conquistado. Como es una pareja ideal, Sagitario y Aries compatibilidad masculina. Desde fuera, son una pareja alegre, activa y proactiva. Ambos tienen una sonrisa abierta y un comportamiento amistoso. Al principio, los demás pueden asustarse por su presión, pero rara vez presionan a la gente y les obligan a hacer algo. Más bien viven su vida y aportan emoción a cualquier empresa en la que aparezcan. La sinastría dice que la unión de una mujer Sagitario y un hombre Aries es beneficiosa para ambos. La mujer de esta pareja consigue más de lo que lograría sola, porque a menudo le falta determinación y cede ante las circunstancias, cosa que Aries nunca hace. El derecho a dar un paso decisivo, y a liderar en la pareja para Aries. A su vez, el punto de vista de Aries está limitado por sí mismo. No se da cuenta de mucho más allá de su persona, por lo que algunas de sus habilidades permanecen sin realizar, no encuentra dónde aplicarlas. La mujer Sagitario amplía considerablemente los horizontes de Aries. En la vida cotidiana, esta pareja nunca se aburre. Siempre están en los negocios o relajándose activamente. A menudo trabajan juntos, porque sólo en el otro encuentran la iniciativa y la eficacia necesarias. A menudo inician un negocio desde cero y tienen éxito. Tienen una excelente compatibilidad sexual. Mujer Sagitario es bueno con los niños, pero no busca entregarse plenamente a la maternidad. Por lo tanto, pueden tener hijos tarde. A Aries no le importa esto, no le importa ser él mismo el centro de la familia. ¿Cuáles son las dificultades en la unión de mujeres Sagitario y hombres Aries? Esta pareja rara vez tiene escándalos. Más a menudo puede haber desajustes en los puntos de vista, pero Sagitario cede, o imperceptiblemente reeduca a su Aries. Aries es la medida de todo para sí mismo. Sus puntos de vista y su actitud ante cualquier cosa son incuestionables y correctos. Sagitario tiene una visión mucho más amplia, pero se adhiere a la moral y las tradiciones de su círculo, o de un determinado grupo de personas. En situaciones extremas, la independencia de Aries es una gran ventaja, pero en la vida cotidiana su falta de voluntad para adaptarse. A la opinión pública molesta a Sagitario. La segunda dificultad de la pareja formada por una mujer Sagitario, y un hombre Aries concierne a los que viven juntos, y reside, por ridículo que parezca, en las tareas domésticas. Aries son celosos de su condición de hombre, y no quieren hacer no muscuyu trabajo en la casa. Y a la mujer Sagitario, a pesar de toda su flexibilidad, no le gusta el estilo de vida de ama de casa. Si a ambos les da igual lo organizada que esté la vida familiar, esto no crea problemas, pero si la comodidad del hogar es importante. Para Aries, puede expresar su insatisfacción a Sagitario, y ella en respuesta también encontrará algo que decirle sobre la igualdad de sexos. Cómo mantener la paz en casa, compatibilidad de Sagitario y Aries en el amor La discrepancia de opiniones entre una mujer Sagitario y un hombre Aries es en realidad una gran ventaja, no una desventaja. Sí, los Aries son menos sensibles a la opinión pública. Pero es por ello que muchos Aries se encuentran entre los líderes, los empresarios, políticos y dirigentes de más éxito. Por lo tanto, una mujer debe estar orgullosa del pensamiento independiente de su pareja. Lo más importante, para dirigir su independencia en la dirección correcta, para que no se convirtió en un perdedor Aries, escandaloso y libertino. Pero para este destino y reunió a la pareja, la tarea de Sagitario, para mostrar la pareja nuevas oportunidades, no rehacer su carácter. ¿Qué hacer si nadie quiere hacer las tareas del hogar, pero ambos quieren ser acogedor? Esto sucede muy rara vez, por lo general Aries sin pretensiones en la vida cotidiana, y puede llegar a ser exigente en términos de confort sólo si se crió en una familia patriarcal. Entonces absorbe fácilmente las normas no sólo sobre el comportamiento masculino, sino también sobre el lugar de la mujer en la casa. Antes de iniciar una vida en común, observa atentamente la familia paterna del Aries elegido. Si ves que está acostumbrado a que el hogar recaiga en una mujer, tendrás que aprender a crear la comodidad necesaria o buscar opciones para una au pair. Rehacer Aries en este asunto, así como en la mayoría de los demás, no va a funcionar. Compatibilidad de Sagitario y Aries en las relaciones laborales Esta es una gran pareja de negocios, fuerte, valiente, proactiva. Ella es el centro de energía, el motor del equipo de trabajo. Estos signos se entienden y complementan a la perfección. Compatibilidad de la mujer Sagitario y el hombre Aries Colegas o socios Esta unión es muy buena para los negocios. Aries, como debe hacer un hombre, dará un empujón, impulso, y también se hará cargo de aquellos momentos en los que necesites determinación y coraje. Y Sagitario es más flexible, flexible, más fácil de adaptarse a los cambios, por lo que es mejor para hacer frente al proceso actual de trabajo. Cuando una mujer Sagitario es el jefe, y un hombre Aries es el subordinado. No es la disposición de fuerzas más acertada. Para otra persona Sagitario sería un gran jefe, pero Aries es definitivamente más fuerte y más decisivo que ella. Si se tiene en cuenta la falta de diplomacia en ambos y la sinceridad, pasando a la grosería, entonces entre ellos puede ser una aclaración. Tormentosa de las relaciones Cuando una mujer Sagitario es una subordinada, y un hombre Aries es el jefe, se trata de una unión excelente en la que Aries es ideal en un papel de liderazgo y en la toma de decisiones clave, mientras que Sagitario se adapta fácilmente a los arrebatos de ira de su jefe. Además, entiende las intenciones de Aries con media palabra, y es capaz de hacer el trabajo exactamente como a él le gustaría. Compatibilidad Muchos llegan a conocerse en gimnasios, en excursiones de senderismo, durante el footing matutino. A menudo, uno de los miembros de la pareja entiende al otro mejor que a su propio cónyuge. Al mismo tiempo, los esposos de esta pareja activa no pueden tener miedo de una aventura, ambos son honestos en la relación. Dejar a la familia puede engañar en silencio, no. Tanto Aries como Sagitario son muy amistosos y, por lo tanto, prefieren ser amigos de sus familias, por lo que la pareja puede estar constantemente delante de sus mitades, si solo están dispuestos a saltar de un paracaídas junto con ellos e ir a las competiciones.